No se vaya nadie, no se vaya nadie porque vamos a hablar de todo eso. Bueno, hablarles ahora de lo que está pasando en las 135 libras. Y el otro día yo les hablaba de la entrada de Davidson Figueredo que va a pelear Figueredo contra Rock Fund en diciembre y que la llegada de Figueredo pone a 135 libras a un nivel superior, ¿verdad? A un nivel muy, muy superior. Básicamente, Ayamay Sterling está diciendo que lo que está pasando en la división le recuerda mucho a la WWE. ¿Por qué dice esto? Cuando todo el mundo sabe que la WWE se unió con la UFC y ahora hay una empresa única que se llama TKO, un locado técnico en inglés, TKO Promotion. Y él dice que la pelea de Chito Vera y Omali es más bien una pelea de WWE que una pelea de UFC. Porque Sean Omali no tiene mérito alguno para decir yo quiero a Chito Vera. Porque Sean Omali es un campeón reciente y no debiera tener el poder como pudiera tener, digamos, Volkanovski a elegir lo que él quiere. Y que la elección de Chito Vera, si es que finalmente Chito Vera va a pelear contra Omali, es una elección de circo, circense. Porque ¿cómo es posible que el número 6, Chito Vera, vaya a enfrentar al campeón? Que esto es una cosa que no tiene sentido. Que esto es una cosa que básicamente no debiera ocurrir. Pero ¿qué le está viendo venir? Que si alguien merece realmente pelear por el título, no dice él que es él, es Merak Barishbili. Pero que Merak Barishbili no tiene la historia pasada de Chito, la pelea con Chito, y que la UFC está tratando de darle una vuelta a esta historia pasada para venderla. Y cuando dice esto, él dice que a UFC es como la WWE. Esto no es nuevo. Se venden historias. Se vende la historia de Masvidal y Covington. Se vende la historia de Costa con Chimaef. Peleas antiguas. Encuentros que terminaron mal. Todo se vende. Pero él dice, mira, ahí está el caso de Merak Barishbili, que le robó el jacket y todavía no lo tiene por ahí. ¿Por qué tiene que hacerse la pelea con Chito? ¿Qué ha hecho Chito? Una victoria, dice Sterling, una victoria pálida sobre Pedro Muñoz. Eso no es nada. Eso no tiene mérito ninguno. Merak Barishbili le ha ganado a Pierre Jan. Y le ganó a Pierre Jan mejor que yo, lo que yo le gané. Nos están acusando de taponar la división. Pero eso no es cierto. Pelea con él. Pelea con él. Ponme un logo a mí. Y que pelee Barishbili contra O'Malley. Pero que no pelee Chito. Porque Chito no se lo merece. Básicamente, ese es el reclamo de Sterling. Es muy interesante la división. Voy a repito, la llegada de Figueiredo es un aliciente más, es una forma más de decir, caramba, qué interesante se pone esto. pero tiene razón Sterling. Merece Chito Vera pelear contra el campeón. Esto, desgraciadamente, no es tanto de merecimiento. Desgraciadamente, no estoy diciendo esto porque yo me alegre de esto. Pero él tiene que entender que con el propio O'Malley hicieron lo mismo. A O'Malley lo tomaron del puesto 10. Del puesto 10. Y lo llevaron a enfrentar al número 1. que era Jan. Al número 1. Pasaron por encima de 8 personas. Entonces, Sterling, que no sea sombre, ahora mismo, Alex Pereira vino a la calle y con 4 peleas ya estaba peleando contra el campeón. Eso va a pasar porque la empresa es en gran parte un negocio deportivo. deportivo pero negocio. Eso va a pasar. Oye, rapidito, antes de responder preguntas, cosas que son rápidas de que quiero hablar. Primero, ya es oficial, oficial, la pelea de Regis Progre contra David Haney. Señores, esto es una tremenda pelea. Tremenda pelea. David Haney es campeón unificado de las 135 libras. Va a subir a pelear por el cinturón del Consejo Mundial en las 140 libras que pertenece a Regis Progre. La pelea va a ser el 9 de diciembre en San Francisco. Así que no te lo puedes perder. Por otra parte, hoy comienza la semana del Canelo Álvarez. Hoy tienen que haber llegado a Las Vegas, tiene que haber ocurrido una fanfarria enorme por allá. Mañana es la conferencia, después va a haber un entrenamiento abierto, después viene el pesaje y finalmente el sábado la gran noche del Canelo Álvarez. Vamos a ver y esta semana va a ser muy importante para todo eso, si Canelo sigue siendo una figura que vende, si Canelo sigue siendo una figura que atrae público, yo siento que no es lo mismo, que todavía pueden ser buenos números, pero que no es lo mismo. Pero a lo mejor todo cambia porque así es Las Vegas. Una ciudad que te eleva o te hunde. Si se vende todo, si no se vende todo, si se vende un buen pay-per-view o queda por debajo de las expectativas, yo creo que si venden menos de un millón, pues las cosas dicen bien a las claras que Canelo ya no es la figura que era en el pasado. A ver que tengo algo más por ahí. Pues nada, eso es lo que está pasando en el mundo de los deportes de combate. Y bueno, la semana que viene hay dos grandes eventos. Perdón, el mes que viene en octubre hay dos grandes eventos. La UFC de Abu Dhabi, hablando de Costa y de Chimaef, la UFC de Abu Dhabi, la pelea de Imaboz contra Likerov, la pelea de Pablo Costa y Kansachi Maef, la pelea de Charles Oliveira contra Islan Makachel y a fines de mes la pelea que no me gusta pero tengo que hablar de ella, la pelea de Francis Engano con Tyson Fury. Así que esto es lo que nos tiene el panorama por delante. Ya voy a responder las preguntas de ustedes. Omar Estuva, ahora te respondo eso. Ya voy a responder las preguntas de ustedes pero darles las gracias. Gracias por estar conmigo siempre. ¡Gracias!